Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los príncipes de Gales en el rugby. Así es mis estrellas, la princesa de Gales animó a su equipo a la victoria mientras veía el partido de las seis naciones de Inglaterra junto al príncipe William partidario de Gales la tarde de hoy en Cardiff. Kate patrocinadora de la unión de fútbol rugby y la liga de fútbol rugby y el príncipe William, patrocinador de la unión de rugby galesa desde 2016, aparecieron muy animados en el juego. Pero es Kate quien tiene derecho a fanfarronear esta noche después de que su equipo ganó contra sus rivales, con Inglaterra ganando a Gales 20 a 10 cuando se anunció el final del partido. La famosa pareja real competitiva estaba en las gradas del estadio del Principado para animar a sus respectivos equipos en su eliminatoria de las seis naciones. En un mensaje en Twitter traducido al inglés y al galés la tarde de hoy, la pareja dijo, ¡Qué gran primera mitad del rugby! Esperamos los próximos 40 minutos. Kate, madre de tres hijos, lució elegante con un abrigo de pata de gallo en colores rojo y blanco reciclado de Catherine Walker, el cual usó por primera vez en 2018 durante un viaje a Suecia. Luciendo igualmente patriótico, William llevaba una bufanda roja. Kate asumió los roles de rugby de su cuñado, el príncipe Harry, quien solía disfrutar animando a Inglaterra antes de que se viera obligado a renunciar al patrocinio como parte del acuerdo Mexit. La princesa de Gales, que creció viendo rugby con su familia, es conocida como uno de los miembros más deportistas de la familia real y se ha enfrentado valientemente a su esposo en todo, desde paseos en bote hasta carreras de boogie en compromisos reales. Ha jugado al tenis y al hockey desde muy joven y es patrocinadora real de la Asociación de Tenis de Céspedes de Inglaterra, la All England Lone Tennis and Crooked Club, y es una visitante frecuente de los campeonatos de Wimbledon. Menos conocido es su amor por el rugby. Su hermana Pipa escribió en la revista Vanity Fair en 2014. El rugby era algo importante para nuestra familia. Planeábamos nuestros fines de semana en torno a los grandes partidos. Los príncipes de Gales han sido vistos durante mucho tiempo en partidos juntos animando a sus respectivos equipos. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.